Hola tú, mira vente para acá. El día de hoy te traigo una rutina que te va a encantar y es para tonificar esa cintura y esas caderas al ritmo de unos pasitos hawaianos. Me gusta mucho la cultura hawaiana porque las mujeres tienen una cintura muy definida y unas caderas esbelta. Y me puse a investigar muchísimo sobre esto y es los pasos que ellos utilizan en sus bailes. El día de hoy te voy a dar una serie de pasos que vas a colocar en práctica para que empieces a tonificar esa cintura y a desarrollar y soltar esas caderas. Muy bien, para nuestro primer paso lo que vas a hacer, junta tus piernas, abres tus brazos, levanto rodilla, punta, pie y luego la otra. Balanceándonos de lado a lado, la cadera va a un lado y luego al otro lado. De esta forma, observa acá. Vas a sentir trabajo en toda la cadera y en la abdominal. Muy bien. Balancea de espalda, mira. Balancea. Excelente. Muy bien. Nuestro siguiente ejercicio, lo que vas a realizar es colocar tus manos acá y nos vamos balanceando la cadera lo más que puedas. Sube pierna, cambio, como si estuvieras haciendo un ocho. Observa. Va. Va. Muy bien. Entonces, ahí. Muy bien. Me voy a colocar espalda, ahí, observa. Muy bien. Como si estuvieras haciendo un ocho con tu cintura y tu cadera. Muy bien. Para nuestro siguiente paso vamos a hacer un balanceo. Manos en la cintura o en la cadera y comenzamos. Lado, levanto pierna a lado, solo a los lados. Así. Muy bien. Bien, balanceando. Allí. Excelente. Me voy a girar. Observa. Lado a lado. Allí. Muy bien. Solo side and side. Muy bien. Puedes incorporar tus brazos a este movimiento. Excelente. Y para finalizar vas a colocar tus manos aquí enfrente y vamos a hacer movimientos circulares. Empieza de esta forma. Círculo. Y luego le vamos a ir agregando velocidad. Los pies permanecen aquí. Luego no los vas a subir tanto, sino que el movimiento permanece en la cadera. Lo más rápido que puedas. Observa. Y aquí tienes una excelente rutina. Es un poco agotadora porque involucra los músculos de las piernas, la cadera, el abdomen. Así que ponlos en práctica y suelta esa cadera. Bija. ¡Bija!